Música Música Fueganse, 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 fueganse Hey, adiós todos, que suene la palma cerrida Porque con Alegría 96 se pasa mejor en tu chile Vamos a bailar otro estilo, otro íntimo para ti y para tu corazón Y eso es Música 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 Y esta canción Música Es para ti mi amor Música Música Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporta esperar Música 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 Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Hey, 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 arriba, arriba, arriba Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate, acércate mi amor, quiero tenerte cerca de mi corazón Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acerca a ti mi amor, tenerte quiero a mi lado Acerca a ti mi amor, quiero tenerte a mi lado Acerca a ti mi amor, tenerte quiero a mi lado Acerca a ti mi amor, mira mi corazón, mira mi corazón Y la paz me caiga, fama que arriba Que se sienta, que se sienta, que se sienta hasta el corazón Vamos arriba, fama que arriba, fama que arriba Una sopa muy especial para todas las mujeres lindas, hermosas De Copiapó, cierto, y un saludo especial para El Jardín Solo por ella, por la maldita botella ¡Dice! ¡Así! A ver, vamos a cantar todos, haciendo todo, todos hoy Arriba, Radio Cannavali, ¿cómo dice? ¡Eh, eh, eh! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Cupia! ¡Mira, ponándose arriba, ponándose arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y yo sufriendo un corazón y lloro por ella ¡Por ella, por ella! Es la única mujer la que calma mis penas ¡Por ella, por ella! Mi regal se empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como el sediento necesite el agua Es la única mujer la que calma mis penas ¡Por ella, por ella! Solo por ella, solo por ella ¡Por ella, por ella! Solo por ella, solo por ella ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Fueva toda esa herida! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ja, décadas, décadas! ¡Ey, estás! ¡Ahí, estás! ¡Ahí, estás! ¡Hueva esta herida! ¡Fueva esta herida! ¡ beloce herida! ¡É, eh, eh, eh! Porque yo sufrí mi corazón y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia pasó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como te viento necesito el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Por la botella, por la botella Por ella, por ella Por la cintura de ella Por ella, por ella Por la garrafa y por la botella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Música Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Por la botella, por la botella Por ella, por ella Su figura bella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Música ¡Fusica! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba, arriba! ¡Necesitas que se sientan patas! ¡Tumbo! ¡Gracias! ¡Gracias!